Música Me parece mucho más sencillo que tener que esperar a que salga una serie en televisión o que me pongan unos anuncios de media hora en Antena 3 cuando no quiero verlos Porque el cine es carísimo, no se puede ir Con la crisis económica que hay, la gente se tira a lo más barato Música Por lo que antes se pagaba, ya no se paga Va a haber que encontrar otros servicios, otras maneras Sin suscribirte a nada y encima el acceso es bastante sencillo, pues por qué pagar ¿Piratear qué? ¿Robar películas? Pues no sé, ni idea, yo no robo ninguna película Música Música Aunque bajé en los cines, ya tenía que bajar demasiado porque están carísimos Pero la gente seguiría pirateando Bajando más los precios Para que haya, igual que en todos los sentidos, competitividad Simplemente la solución es que la población cambie mentalidad y que consuma de pago Música Música Lo vas a cortar y te van a salir otras maneras de hacer lo mismo No creo que luchar contra eso es mear contra el viento Veo algunas películas en la tele En Internet no puedo porque se me gasta el Internet enseguida, así que no puedo Música 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 Música